gente vamos a analizar tres buenas noticias del fútbol club barcelona vamos a ello hola de nuevo chicos como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona y como siempre vamos a ver varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dilación chicos analizar la primera noticia y es que tras la brutal remontada de ayer en los cármenes hay motivos más que suficientes para soñar con este fútbol club barcelona de ronacumán desde que empezó el 2021 este barça es un equipo completamente distinto es cierto que se perdió en la supercopa de españa pero la línea del equipo tanto en la liga santander como en la copa de rey es completamente esperanzadora este miércoles remontada épica contra el granada que hace soñar al barcelonismo el barcelona se vio dos goles por detrás en el marcador pero no dejó de pelear en ningún momento los culés martillearon la portería del granada hasta el final y consiguieron el empate en el tramo final en la prórroga el conjunto azulgrana sentenció con todo corazón con esta actitud si se puede ir por los campos otro motivo son los cambios de ronald cooman el holandés ha sido discutido en algunas ocasiones pero semana tras semana demuestra que todas sus acciones tienen un porqué dio entrada a ricky puy chusman de embele y martin bradwight retrasó a frinky de jong agitó la coctelera en busca de la remontada y con un equipo volcado dio con la tecla luego otro motivo es la mejora de un tan griezmann el francés empieza a parecerse ese futbolista que maravilló en el atlético contra el granada de un auténtico recital marcando un gol provocando otro y dando dos asistencias a jordi alba forma un tridente letal junto a leo messi ya de embele hablaremos de él a continuación luego leo messi está muy enchufado el argentino parece haber recuperado su ilusión y la ambición de ganar el astro argentino fue de los jugadores destacados y cooman le ha recuperado completamente para la causa puede que no sea el mejor momento de su carrera pero todo lo que hace el argentino lo hace bien si está a este nivel el bar se intimida luego tenemos un vestuario unido va algo atado con lo comentado en el primer punto pero la consecuencia de una actitud ganadora es un vestuario unido el barça es una auténtica piña y tras la crisis deportiva de principios de temporada el equipo se ha arremangado para salir del pozo los abrazos de los jugadores en los goles son una buena prueba de ello por tanto chicos el barcelonismo ilusionado con este arranque de año espectacular vamos a hablar ahora chicos de dembélé y es que el francés lleva ya 11 partidos sin tener ningún rastro de lesión el francés parece haber dejado atrás completamente esa época en la que las lesiones mermaban constantemente su físico por fin el extremo francés ha ganado continuidad en el equipo y tras tener minutos en el partido de cuartos de final de la copa del rey contra el granada y acumula 11 partidos consecutivos sin rastro de problemas físicos esa ausencia de lesiones ha llevado a un cambio radical a dembélé ahora el delantero francés se ve en plenas condiciones de desarrollar su juego sin miedo a una fragilidad que le atormentó durante las tres últimas temporadas su verticalidad su capacidad de desborde su habilidad para disparar con las dos piernas y la mejora en la toma de decisiones le han convertido en un jugador clave más de tres años después de su llegada al camp nou dembélé está empezando a demostrar su verdadero potencial varias fuentes internas del vestuario destacan que el mosquito ha experimentado una metamorfosis positiva con un cambio radical de mentalidad ahora se prepara con mucho más rigor y los resultados están a la vista la ayuda externa también ha sido muy importante para que os manden belé haya variado su actitud en primer lugar por la gran ayuda de antoine griezmann que le ha ayudado a integrarse pese a llegar más tarde al equipo en segundo lugar por la confianza que le otorga ronald puman que le ha ido incrementando el grado de protagonismo a medida que su nivel mejoraba os manden belé es uno de los jugadores del barça cuyo futuro a medio y largo plazo se desconoce básicamente porque su contrato con el conjunto azulgrana finaliza en 2022 y hasta el momento ha rechazado todas las ofertas para extenderlo que se le han realizado todas ellas sin embargo fueron a cargo de la anterior junta directiva y es por ello que hay esperanzas de que finalmente renueve a nivel deportivo no hay duda de lo importante que sería convencer a dembélé para renovar a sus 23 años es un extremo hábil rápido polivalente y con grandes borde teniendo un futuro brillante por delante junto a jugadores como pedri gonzález juan sufati el francés debe ser uno de los líderes del renovado proyecto culé que se iniciará con el nuevo presidente sea quien sea el elegido por tanto chicos grandísima noticia también el tener a dembélé prácticamente al 100% y sin lesiones vamos a hablar ahora chicos del otro francés que fue clave ayer en el partido de antoine griezmann y es que es un futbolista que ha recuperado su olfato goleador en este inicio de temporada hace tan solo unas semanas hablar de griezmann era hacerlo de un futbolista que tras una temporada y media en el fútbol club barcelona no había demostrado los más de 120 millones de euros que el conjunto culé pagó por él su momento actual es puro contraste hablamos de tal racha que ahora mismo le ha convertido en referencia por encima de levandowski cristiano ronaldo o su propio compañero leo messi el de macón acumula un 2021 espectacular y sus actuaciones han sido fundamentales para un barcelona que suma ocho triunfos un empate y una sola derrota en lo que va de año unos registros tan sobresalientes como los del francés a nivel personal en esa serie de 10 encuentros tal y como podemos comprobar con los datos de viso que el pro griezmann ha amasado un total de 808 minutos titular en nueve duelos en los mismos el galo ha logrado un total de seis tantos y ha repartido seis asistencias a sus compañeros es decir ha participado directamente en 12 goles en una decena de choques y nadie lo ha logrado en 2021 el actual de best y líder de la bota de oro 2021 robert levandowski se queda en 9 7 más 2 en los siete encuentros oficiales que ha disputado con el bayern de munich así que le sobran los motivos a griezmann para sonreír tras ellos hasta seis jugadores igualan con ocho dianas generadas andrés silva cristiano ronaldo medison jader sancho volant y el sorprendente muniain en siete quedan en nesri messi y luis suárez el de macon pasaba desapercibido en muchos partidos se caía en varias ocasiones del once titular y estaba en el punto de mira de la crítica y era aficionado por su rendimiento en un barça que generaba dudas de esta forma el francés afrontaba un 2021 que podía dar por sentenciada su etapa en el camp nou pero el cambio de año ha sentado a las mil maravillas a griezmann y es que el barcelona ha encontrado la buena dinámica y es un equipo totalmente distinto algo que se debe en gran medida al enorme paso al frente que ha dado un 7 que vuelva a ser ese jugador que deslumbró en el atlético de madrid sus actuaciones además están siendo totalmente decisivas asistencia en el triunfo 2 a 3 ante el atlético doblete y asistencia al granada en la liga asistencia y doblete en los duelos de la supercopa un rendimiento fenomenal que va en aumento ante el atlético en la última jornada liguera anotó el tanto del triunfo cuando el equipo más sufría y este miércoles 3 de febrero ante el granada en copa griezmann anotó un tanto además de ser vital en otro y repartió dos asistencias para dar a su equipo el billeta semifinales por tanto chicos los tiempos han cambiado para griezmann que está siendo letal este principio de año nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima